¡Arriba! ¡Cuscatleco! Y se titula así confirmada la nómina final de la Sub-20 para el Premundial La CONCACAF hizo oficial las nóminas de selecciones que participarán en el próximo Premundial Y el técnico Gerson Pérez ha presentado la lista de los jugadores que estarán en el torneo Que nos va a dar los boletos para el Mundial y los Juegos Olímpicos Y como ustedes saben aquí traemos noticias buenas y noticias malas Diego Barahona lastimosamente no estará en el Premundial Una baja muy sensible para nuestra selección Todo el apoyo para Diego ya que tenía muchísima ilusión y muchísimas ganas de representar a nuestro país Es uno de los jugadores nacidos en Estados Unidos que está más encantado de representar a El Salvador Incluso mandó un saludo para el canal así es que si lo quieren ver pueden encontrarlo en los shorts Antes de dar la lista hay que mencionar que de acuerdo con el reglamento de la competencia Solamente se van a permitir cambios en caso de fuerza mayor o lesión hasta 24 horas antes del primer partido de cada equipo Y después de la fase de grupos todos los cambios deberán ser aprobados por CONCACAF Y como ya les mencionaba los semifinalistas van a clasificar al Mundial de 2023 en Indonesia Y los finalistas a los Juegos Olímpicos de París 2024 Así es que ahora sí la lista está conformada por los 20 jugadores que van a escuchar a continuación También Alguera Walter Pineda Alejandro Serrano Alejandro Cano César Orellana Jeremy Garay Mayer Hill Robinson Aguirre Jonathan Esquivel Daniel Cruz Pero este Daniel Cruz es Dani Ríos Ronnie Arevalo Hamilton Benítez Alex Romero Mauricio Cerritos René Dueñas Harold Osorio Eduardo Rivas Sergio Cibrián Alexander Umaña Y Javier Mariona Estos son los 20 jugadores que nos van a representar en el Premio Mundial 8 jugadores que están jugando fuera de nuestro país Y 12 que militan en el fútbol nacional En un próximo video estaremos dando más detalles acerca de esta selección Hablando acerca de los jugadores que nos van a representar Un poco de su trayectoria Así es que comentenme si quieren ese video Apoyemos a esta selección sub-20 Ha llegado a dos finales en torneos juveniles Y creo que merecen todo el apoyo de la afición Así es que sin más Ya saben que iba la selecta El Salvador y las pupusas Sobre todo eso en revueltas Suscríbanse al canal Dejen su like Y vamos que vamos muchachos Yo sigo en la Yerson Neta Arriba en la selección Dejen su like